Clásico de Semana Santa. Si vos vas en Semana Santa, a Tafí del Valle, ¿a dónde no podés faltar, Sergio? Y a la pasión, obviamente, ahí hay el complejo Ojo de Agua. Por supuesto, allí, Vida y Pasión de Dios, Hombre, esta suerte de obra teatral que convoca a más de 150 artistas en escena, entre niños, jóvenes y adultos, quienes relatan los momentos más emblemáticos de la vida de Jesucristo, desde su nacimiento hasta su crucifixión y resurrección. El texto dramático está basado en los evangelios y cuenta con el apoyo de una banda sonora, de recursos técnicos y de algunos aspectos especiales. Todos los años, Sergio, bueno, yo la voy viendo casi todos los años, es una cosa de locos, pero todos los años en las banditas. Yo tengo que confesar, no fui nunca. No te puedo creer. No, no, no fui. ¿Cómo no me dijiste eso? Te llegaba el fin de semana. Aparte el día, fabuloso. Se cortaba, se cortaba. ¿No sabés qué hermoso día pasamos a hacer Tafí del Valle? Y realmente la convocatoria fue excelente los dos días que se presentó esta obra allí, justamente en el Valle de Tafí. El año que viene te llevo sí o sí. Todos los años ponemos algunas cosas. Además vamos acompañando los avances de la tecnología, lo vamos acompañando con la puesta en escena. No podemos quedarnos atrás. Entonces siempre hacemos algunas cosas que son nuevas por la tecnología, por los avances tecnológicos. Y vamos descubriendo algunos efectos y algunas cosas y lo ponemos, lo incluimos. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que viene por primera vez, pero también hay gente que viene siempre, año tras año, repite su presencia. Entonces le queremos mostrar algo nuevo. ¿Qué les pareció este espectáculo? Muy bueno, nos encantó, muy bueno. Sí, nunca habíamos visto algo así. Muy lindo. Bueno, ¿qué les impactó? Una linda experiencia acá al aire libre, la verdad que espectacular, muy lindo. Sí, sí. ¿Parece Tafí del Valle? Hermoso también, hermoso lugar, sí, 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 hermoso. ¿Recomendable para venir en familia? Sí, por supuesto. Gracias. No, venimos siempre, siempre. La verdad que es muy emocionante todo lo que se vive acá. ¿Y qué la trae año tras año? La puesta en escena, que es maravillosa. La verdad que uno lo vive intensamente y, bueno, la devoción que uno tiene por lo que es nuestra fe. Un espectáculo. Digno, muy digno. Digno de venir. Un espectáculo. ¿Por qué viniste? ¿Con toda la familia? Con toda la familia, mi familia, primos, primas, tíos, tías, todos. Una fecha muy especial que nos invita a la reflexión, ¿no? ¿Cuál es tu mensaje o qué te llevas en estas Pascuas de aquí? Paz, con esto, paz. Paz. ¿Y el deseo para todos los argentinos? Lo mismo. Ya es como un clásico acá en Tafí y, bueno, como nunca habíamos visto este espectáculo, bueno, teníamos muchas ganas de venir y la verdad que hermoso. ¿Era lo que esperabas? Sí, hermoso, hermoso y aparte muy emocionante. Es bueno, es lindo poder juntarse con la familia, con la gente que uno quiere y por ahí el cambio, el cambio es bueno, no solamente para estos días, en esta fecha, sino que nos pueda quedar para siempre.